Raúl N., Adrián N. y Luis Miguel N., originarios de Michoacán, son los nombres de las tres personas detenidas tras una investigación de la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas de la Fiscalía del Estado, en la que colaboraron los tres niveles de gobierno para capturar a los responsables de la privación ilegal de la libertad de la que fue objeto la alcaldesa de Cotija, Michoacán, Yolanda Sánchez. Con el trabajo de la Fiscalía del Estado de Jalisco, con la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad del Estado, así como con la Fiscalía General de Michoacán, se logró la detención mediante orden de aprehensión a tres probables responsables en el delito de desaparición cometida por particulares, agravada en perjuicio de la Presidente Municipal de Cotija. La Fiscalía del Estado informó que los presuntos responsables fueron informados de sus derechos constitucionales, que ya se encuentran bajo los protocolos legales para su ingreso al reclusorio y que fueron puestos a disposición ante la autoridad judicial que los requiere. Jaime Alberto Tinoco, Jalisco TV Noticias.